Los pescadores y el atún. Salieron a pescar al mar unos pescadores y luego de un largo rato, sin pescar nada, se sentaron en su barca entregándose a la desesperación. De pronto, un atún perseguido y que huía rápidamente, saltó y cayó por error en su barco. Lo tomaron entonces los pescadores y lo vendieron en la plaza de la ciudad. Morales, existen extraños momentos en que por circunstancias de la vida obtenemos lo que no se pudo con nuestro trabajo.